Los turros han cantado, amén, estamos bendecidas En el nombre del padre y de todas las gotas mías Estamos gastando plata, nos dieron la membresía Hicimos tantos ritos que llegó la policía Prendieron la mar y estamos rodeados de nubes Un perreo pa' que suben Nadie la baja cuando las baby se suben La noche se activa desde que llaman al lugar Con esa carita como está tan solo Di que lo prendo pero no es mal boro Ese me lo llevo porque tapa el robo Escúchame, papi, como dice el coro, ey Tengo el party con la baby montado Corrompemos obligado Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros han cantado Tengo el party con la baby montado Corrompemos obligado